¿Qué es la situación siempre? ¿La pruebas de los clientes? ¿Si hay una situación que podemos hablar de una crisis respecto a esto? Bueno, pues la oportunidad de tener problemas de la ciudad, de la ciudad de México, 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 de la ciudad de México. ¿Algunas importantes de las personas que se han desarrollado por la ciudad de México? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.